¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de física. El problema dice lo siguiente. Fíjate, lo estás viendo anotado en la pantalla. Un elevador acelera 1.4 metros por segundo al cuadrado y durante 15 segundos llega al último piso de un hotel con una velocidad final de 13 metros por segundo. Segundo, pregunta, ¿cuánta distancia o altura recorrió ese elevador? Entonces, imagínatelo, aquí tenemos a este elevador. Este elevador obviamente se sube o baja. Vamos a colocar los datos que acabamos de leer. El problema dice que el elevador aceleró, es decir, acelerar es mover un objeto. Acelerar se representa con la letra A. Esto es aceleración. Y el problema nos dio una aceleración de 1.4 metros por segundo al cuadrado. 1.4. Dice que el elevador subió durante 15 segundos. Eso significa tiempo. El tiempo es la letra T minúscula. 15 segundos. Y al detenerse, obviamente llevaba una velocidad. Se le conoce como velocidad final. La velocidad final se le simboliza BF y llevaba buena velocidad. Lo que leímos decía que son 13 metros por segundo. Obviamente se detuvo y aquí dice que llegó al piso 6. Nos pide cuánta distancia o qué altura recorrió. La distancia o altura se representa con la letra D. Estos son los datos. Entonces, resumiendo los datos. El elevador subió durante 15 segundos a una aceleración de 1.4. Y su velocidad final fue de 13 metros por segundo. Este es el formulario de Emanuel Asesorías. Aquí vienen todas las fórmulas de física. Suscríbete ya al canal. Y como nos está pidiendo el problema distancia, ubicamos aquí estas fórmulas. Y la que se requiere, la voy a anotar a continuación. Es esta que estás viendo escrita en color rojo. Fíjate, esto nos va a dar la distancia. La distancia es lo que nos pide el problema, es lo que subió el elevador, la altura. Y escogimos esta fórmula. ¿Por qué? ¿Cómo saber qué fórmula escoger? Fíjate, escogemos de acuerdo a los datos que nos da el problema. Por ejemplo, la fórmula nos pide velocidad F. De F, la tenemos. Perfecto. La T, el tiempo, lo tenemos. Acá, la aceleración, la A, la tenemos. La T, la tenemos, que es el tiempo otra vez. Y esos números dos. Por eso escogimos esta fórmula, porque todos los datos van a poder reemplazarse aquí. Vamos a sustituir. Ponemos distancia, que es lo que buscamos. Velocidad final por tiempo. Cuando tuvieras letras juntas, indica multiplicación. Abrimos paréntesis. Velocidad final, 13. Por tiempo, los 15 segundos. Luego dice la fórmula que se resta. Y hay una fracción. Arriba es la aceleración, en paréntesis, que es 1.4. Por el tiempo. Otra vez, el tiempo es la T. Y son 15 segundos. Dice la fórmula que se pone al cuadrado. Y que esta parte, dice la fórmula, se divide entre 2. Entonces, todo lo de azul ya está reemplazado. Ya que tenemos todo esto, pues vamos a resolverla paso a paso. Básicamente es esta parte menos esta parte. Ponemos distancia. Y con ayuda de la calculadora, multiplicamos o hacemos la operación requerida. 13 por 15. 13 por 15 nos da 195 menos. Fíjate, aquí hay una fracción. La sigo dejando. Y yo siempre primero hago los cuadrados. Este cuadrado es del 15. 15 al cuadrado significa 15 por 15. 15 por 15 nos da 225. Se acostumbra ponerle así una línea de que se cancela. Y son 225. Aquí este paréntesis. 15 por 15, 225. Entonces ahora, 1.4 por esto, por 225. Y eso nos da arriba 315 entre ese 2 de abajo. Recuerda que este 2 era de la fórmula. Siempre va a ser un 2. Voy a continuar acá arriba. Tenemos 195 menos. Y ahora yo divido esto entre 2. 315 entre 2 nos da 157.5. Y finalmente restamos, colocamos distancia. Que obviamente va a ser la altura que subió el elevador del piso 1 hasta el piso 6. 195 menos 157.5 nos da 37.5. Y son, por supuesto, metros. Porque es lo que subió. Por lo tanto, lo que estás viendo encerrado en esa nube de color rojo es el resultado. 37.5 metros desde el piso 1 hasta el piso 6. Usando fórmulas de física. Suscríbete a Emanuel Asesorías. Aquí te dejo más videos míos de mate, física y química. En la descripción del video te pongo enlaces. Ve a esa descripción. Dale click a esos enlaces para que te redireccionen. A más ejemplos míos, paso a pasito. Para que tengas muchos ejercicios que practicar. Y le entiendas de volar. Saludos desde México. Y suscríbete ya al canal.